Que sea un año fantástico y maravilloso y lleno de color de rosa. ¡Uy, que me mato! So, please, I want to see the biggest screen because you want to have the best year 2020. ¡Vamos allá, ese grito! ¡Temazo! Bueno, pues vamos a conectar entonces la pantalla. Mira, ya tenemos campanadas del año. Vamos a ponerle volumen a la pantalla, Moy. A ver qué pasa por ahí. El color verde es salud, es esperanza, es compromiso, es progreso. A ver, ¿cuántos minutos nos faltan? ¿Cuántos minutos nos faltan? Y desearnos lo mejor para este juego. ¡Tres! ¡Tres minutos más, comprometida con mucha gente! ¡Cuatro minutos! ¡Feliz, feliz 2020! Vale, nos quedan cuatro minutos. Entonces. ¡Muy, muy! Bájame un poquito el volumen. Bueno, yo quiero decir una cosa. Primero, que quiero dar las gracias a los chicos que han estado hoy aquí con nosotros. Quiero decirles gracias a estos chicos, a este increíble grupo. Porque ya llevamos tres años seguidos partiendo el año aquí todos juntos. Y para mí ya es mi familia de la noche vieja, ya que no estoy con mi familia ni con mis amigos. Ellos son mi familia de la noche vieja. Así que chicos, que están un poco liados, pero tropi, muchísimas gracias por vuestra actuación, que ellos se van ya. Chicos, saludar, levantaros la camiseta o algo, ¿no? Camiseta. Bueno, dale ahí al volumen de la pantalla, muy. A ver si nos vamos a quedar sin comernos las uvas. ¡Ding, ding, ding, ding! A ver. Ahora sí que el conejo me arrisco la perra. ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Le ha quedado clarísimo! Quiero menos de un minuto para la entrada al nuevo año 2020. ¡Menos de un minuto! ¡One minuto left! ¿Sí? Así que todo el mundo, preparen las uvas. Everybody. Ready with the waves. Dominique. Ven aquí. Ven aquí. Y gracias por trabajar en una noche como esta. Quedan muy pocos segundos, ya quedan 30 segundos aproximadamente, compañeros. Confírmenme por aquí que no los oigo bien. ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Equipo! ¡30 segundos! ¡30 segundos! Recordad que lo más importante de todos, the most important thing, la cabeza y el corazón, the mind and the heart. ¡15! ¡Madre mía de mi vida! ¡15 segundos! ¡50 segundos! ¡Paciencia! ¡Para comenzar el año 2020! ¡Fortestad 2020! ¡Una! ¡Espera, espera! ¡Son los cuartos! ¡Momento! ¡Quarter time! ¡Viva! ¡Viva! Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Un momento! ¡Just wait! ¡Una! ¡Una! ¡Va! ¡Tres! ¡Nuevo! ¡Dfriend! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! 9 10 11 y 12 ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2020! ¡Feliz Año! ¡Qué impresionante! ¡San Cristóbal de Naraguna! ¡Enhorabuena, compañeros! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué maravilla! ¡Pero mira, esto se merece un bote! ¡Que bota la gente! ¡Que bota la gente! ¡Que bota la gente!